Muy buen día, muy buen día. Este es su canal, Leña Contó. Estoy haciendo esta introducción, vamos a hacer unos bobotes con la señora Antonia. Estoy haciendo esta introducción de esta manera porque se nos borró el principio del programa, del video. Así que vamos a estar haciendo unos bobotes de yuca y veamos a continuación el proceso. Vamos a seguir mostrándole a ellos. Ahora vamos a mover. Ahora vamos a mover. Vamos a mezclar la masa con todo lo que le pusimos acá, chévere. Como le prometí, viene la señora Antonia con las hojas de guineo, le está dando una lavadita para no ponerla así. La lavó dos veces, Antonia. Sí, aquí están lavadas. Las hojas. Ahora las vamos a poner. Señores, de nuevo aquí en su canal, Leña Contó y ahora Antonia nos va a mostrar el proceso que le prometimos. Cómo hacer los bobotes de tipo campo. Antonia, dinos algo ahí mientras lo hace. Aquí lo envolvemos después que está preparada todo aquí, preparado toda la yuca con todos sus ingredientes que le fui diciendo. Ahora vamos a amarrarlos en el proceso de la hoja de plátano, enrollándolo y amarrándolo ahora con la misma cepa de plátano. Oh, interesante. ¿Y de dónde viene esa idea, señora Antonia? Porque la gente normalmente lo amarra con hilo ahora, pero así se ve interesante. No, esto viene desde el campo, de aquellos tiempos que lo hacía mi madre y yo aprendí a hacerlo como ella. Ay, concha. Pero eso va a quedar nítido, como lo que veo, ¿eh? ¿Qué tú crees? No, 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 esto sí es mejor de ahí se daña. Pero interesante, interesante, yo no sabía que se hacía así. Porque normalmente se le pone un hilo, pero hay un hilo, señores, para aquello afuera que se derrite en el horno o el caldero. Así es que así mismo no le vamos a dar el proceso completo porque ya va a ser más y el video va a ser largo este. Así es que van a quedar prácticamente todos. Señores, señores, aquí estamos en el proceso de prender el fogón. Así es que lo prendíamos allá en aquellos tiempos. Teníamos que tener una estilla adecuada. Sin esa estilla adecuada no había. Ese es el primer proceso para encender la leña. Así que la señora Antonia está prendiendo el fogón. Antonia, díganos algo ahí. ¿Cómo se siente? Yo me siento bien porque estoy bregando con mi leña. Señores, aquí tenemos el fogón. Miren, miren. Miren, 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 miren aquí. Este caldero está, pero pidiendo a gritos sus bobotes. Así que la señora Antonia fue a buscar un poco de aceite para ponérselo al caldero. Y la veremos, a continuación, veremos el proceso completo. En lo que falta del proceso. Esto es, leña contó. Dale, dale. Ahora, señora Antonia, seguimos con el proceso de... Poner la candela arriba. Poner la candela encima, que es uno del proceso más importante porque ahí es donde realmente se hornea todo esto. De manera natural. Porque eso es básicamente, este es un horno natural. Señoras, miren, aquí ya le quitamos la candela. Ya lo vamos a hacer. Lo vamos a sacar para quitarle esas hojas de guineo y volverlos a poner para que se doren. ¿Verdad que sí, Antonia? Para dorarlos, sí. Para que se doren. Miren, miren, miren aquí ahora, miren. Están bellísimos. Se ven súper naturales e interesantes. Así es que ahora lo que vamos a poner es la candela de nuevo encima, la que vemos acá. El mismo proceso. Ahora lo que vamos a hacer para que se doren. El fuego sí puede ser un poquito alto. Al principio el fuego empezó muy alto y tuvimos que usar el proceso de la ceniza para que el fuego no penetrara mucho y se fuesen a quemar. Y todo salió bien chévere. Así es que seguimos aquí. Este es su canal. Leña con todo. Y así es que le estamos dando con leña. Vamos, dale. Y está el producto terminado. Hermosísimo. Exotiquísimo. Esto sí es verdad que está rico. Oye, y ya nosotros probamos de lo que quedó de esto y está riquísimo. O sea que ellos supuestamente van a estar riquísimos. Y lo vamos a probar un momentito. Estos son los que son los bobotes de yuca. Mira, doraditos como quedaron después que le quitamos. Le pusimos más fuego de lo normal para que se doren rápido la superficie y se queden firmes. Y esto es tan como soñamos. Así que bienvenidos. Estamos disfrutando no solamente nosotros. Yo sé que todos ustedes, los del canal, también lo están haciendo. Así que un abrazo y sigamos con leña con todo. No, 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 Pacheco. Salió como soñamos. Mejor que lo que soñamos. ¿Verdad que sí, señora Antonia? Señora Antonia, ¿recibió alguna ayuda de los muchachos que la están grabando? ¿La pasó bien? ¿Le gustó la experiencia o qué? La experiencia es que hacía unos cuantos años largos que era que mi madre hacía esto y yo no lo hacía. Así es que estoy muy contenta por este recuerdo y hacer esto. Que lo hacía mi madre y lo estoy haciendo para todo. Entonces, este... Leña con todo. Así es, mami. Le dite cómo va así. Oye, está joseando lo tuyo. Está cocinando bonito y además está joseando todo lo tuyo. Que Dios te bendiga. Y nos veremos en el próximo capítulo de este hermoso canal. Así es que, dale. Señor, estoy con la señora Antonia que nos acaba de preparar unos bobotes de yuca. Maravilloso. Ahora, yo lo voy a probar. Dijimos que está muy rico. Lo hicimos fuera de cámara. Pero lo vamos a hacer en vivo ahora. Así es que, esto está riquísimo. Y saben, como el campo. ¡Poño! Está rico, ¿eh? Vamos a tener que hacer otro. Vamos a tener que hacer otro, pero para nosotros. Así es que, ya ustedes saben. Si les gustó, suscriban. Apoyen a Antonia. Y esto es su canal, Leña Pató. Dale. Compártanlo en este, Patito Marío.